¡Birdia! Hola, 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 hola. ¿Qué tal de arriculas? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que so good. Yo no estoy tan bien, como ven. Me ha picado una araña. La semana pasada me picó un zancudo. Este ojo ahora me ha picado una araña. Estaba más hinchado. Pero no podía esperar más. Tenemos que exterminar, eliminar, fulminar, aniquilar a un estafador. Seguir exterminando estafadores. Esta va a ser la verdadera purga, eh. Antes de ir a eso, les quería decir que hay muchos canales, muchos influencers que cuando ya se ganan el cariño de miles, de millones de personas, es cuando empiezan a hacer sus estofados, sus cosas turbias. Así que tengan mucho cuidado. Habiéndoles dicho esto, vamos a hablar sobre, vamos a exterminar a un tal Pedro, que tiene un canal llamado WorldCast. Entonces no me dejan descansar, que es puros estafadores. Hay en YouTube, en todas las redes sociales, eh. Tengan mucho cuidado. Te quiero. Y bueno, este es el canal WorldCast. Al que yo estaba suscrito, pero eliminé mi suscripción. Por lo que descubrí. Lo cual les voy a contar a continuación. Este canal WorldCast es dirigido, o tiene como dueño, a este señor que ven aquí, que se llama Pedro. Este señor Pedro hace programas muy interesantes, eh. Sobre fenómenos paranormales, sobre cosas que tienen que ver con la Tierra, con los alienígenas. Temas que me gustan mucho. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que este brother cree que soy como los demás, que no me voy a dar cuenta. Este brother, este payaso, este esperpinto, esta entidad demoníaca. ¿Qué es lo que ha hecho? Fijaos. En todos sus videos, colocaba, eh bueno, promocionaba las clases gratis. Clases gratis de un tal, este, aquí dice. Video gratis de 15 minutos, de este señor que está acá. Que no sé si será estafa, eh. Bueno, de eso vamos a hablar luego, porque aquí vamos a ir a algo más grande, algo más perturbador. Chequeen, en este video, que tiene como nombre, bueno, es el número 92 de WorldCast. Tiene como nombre Tartaria, está de moda. Ese Tartaria es otro estafador, eh. Ay, ay, ay. La reina de Inglaterra no murió, Carlos Tartaria, bla, 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 bla. Bueno. Ah, me había olvidado de decirles que este canal tiene ya casi un millón de seguidores. Y al tener un millón de seguidores, quiere decir que hay mucha gente que confía en lo que dice este brother, Pedro, en lo que se dice en este canal. Ya se ganó el cariño de millones, bueno, de casi un millón de personas. Y por eso hizo lo siguiente. Y creo que yo no me voy a dar cuenta. En uno, en uno de sus programetes, en una de sus ediciones, dijo lo siguiente. Escuchad. Pero esperan un ratito, un ratico, por favor. No puedo colocarle, no puedo darle play. Y porque si no salta el copyright, los derechos de autor. Se da cuenta, Pedro, y... Me tumbe el video y me tumbe el canal. Así que voy a... Para que lo escuchen, eh. Voy a colocar aquí. Ahí. No me importa si me veo feo. La cosa es que ustedes estén alertas, que no caigan en sus estofados. Eso es lo único que me interesa. Y bueno, ahora sí voy a reproducir. Y escuchen, por favor. Bueno, les había dicho que en este programa sale Tartaria, que es una estafadora, que voy a exponer en otro video. Vamos a exterminarlo también. En el minuto 10 con 14 segundos de ese video, llamado Tartaria está de moda, empieza lo perturbador. Desde ahí, eliminé mi suscripción de este canal. Muchos de ustedes ya saben que tengo un club de inversión en startups, llamado Blast. Las startups han sido el sector de activos más rentable del mercado durante los últimos 20 años. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice Mackenzie. Lo que pasa, que ha estado reservado para multimillonarios y grandes fortunas. Y aquellas poquitísimas personas, aquella élite que ha podido acceder a estas oportunidades de inversión. Pero con Blast venimos a democratizarlo, a que puedas acceder... Gracias a Pedro, según lo que hice, solamente estaba para la élite esto de la criptomoneda, de las inversiones en esas porquerías. Pero gracias a este señor, a Pedro, que es tan solidario, tan filántropo, que le gusta ayudar al prójimo. Ahora se va a democratizar, es decir, va a ser apto, todos van a poder ser parte de eso, todos van a poder ser millonarios. ...a estas rondas de financiación con tickets desde tan solo mil euros. Si estás interesado en acceder a estas oportunidades de inversión filtradas y analizadas, tanto por mí como por mi equipo, para luego presentarlas a los miembros de Blast. Tengo una buena noticia para ti, y es que abrimos plazas del club dentro de muy poco. El lugar adecuado... Él dice, abrimos, abrimos, como si fuera de él, o sea, como si ese grupo fuera realmente de él. ¿Y qué les he dicho cuando he expuesto a otros estafadores como Jota Spanish, como Dallas? Que estos no son sus grupos. Este proyecto no es de él. Él dice, es mi proyecto, para que todos... No, no es su proyecto. Este proyecto, no sé si es de Blast, porque a veces también ponen Blast, y bueno, eso después les voy a mostrar. La cosa es que no es su proyecto. A él le están pagando para que diga eso. Lo que está haciendo este señor es publicidad encubierta, oculta o engañosa. Porque ni siquiera ha colocado en el vídeo que contiene publicidad pagada. ¿Le están pagando cuánto? Por la cantidad de seguidores que tiene, o de suscriptores, que tiene alrededor de un millón de suscriptores, deben haber pagado alrededor de 50 mil dólares. Solamente por este vídeo, eh. ...para esperar ese momento es en la lista de espera. Dejo el link a la lista de espera en la descripción de este vídeo. Se tardan 30 segunditos en rellenar. ...y así estarás dando tu primer paso para poder formar parte de Blast en cuanto abramos las nuevas plazas. Lo que está claro es... Bueno, y de ahí ya sigue el programa. Pero fueron unos segundos de estafa. Unos segundos que le ha servido, porque con este solo vídeo en donde promociona esta porquería, ya ha robado a millones o a miles de sus seguidores. Porque siempre hay personas que necesitan dinero y ven esto como una oportunidad, como algo fácil para justamente ganar dinero. Y pues van a entrar a esto. Chequeen. Miren, aparte de que por esos segundos, por colocar en ese vídeo que todavía sigue en público, que todavía lo van a seguir viendo personas. Es decir, semanalmente a este brother le está cayendo, como le dije, alrededor de 50.000 dólares. Solamente por hablar así pocos segundos en su vídeo, eh. Y por colocar... ...aquí... Únete a la lista de espera del club de inversión de Pedro, todavía dice. De Pedro. Eso es lo que le dicen que coloque la plataforma de trading o los que... O los... O los traders, los falsos traders, porque hay muchos estafadores que hacen esas cosas. Y si ven un canal grande como este, lo van a contactar y le van a decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar 50.000 dólares con tal de que pongas... Te haces un vídeo, ¿ya? 50.000 dólares por eso y por colocar el link. Este link en donde, bueno, va a ser tu link. Y a través de este link, tú vas a recibir un porcentaje de lo que coloquen en esta plataforma a tus seguidores. Así que, no solamente está ganando con el vídeo, sino también está ganando con ese link de afiliado. Vamos a ir a ese link de afiliado. Ya, blast. Formulario de inscripción a la lista de espera. Esto toma dos minutos. Ahora sí, voy a volver a agrandar esto para que no se vea el vídeo y me salte el copyright. Ahora dale play. Escuchad, por favor. Hola, soy Pedro Buerbaum y felicidades porque estás a punto de enviar tu solicitud de membresía para unirte a Blast, mi club privado de inversión en... Mi club privado. No es su club privado, eh. Le han pagado. El club, no sé de quién será, pero es de un estafador que ha visto la oportunidad de hacer su estafa a través de este señor. Startups. Esto te permitirá invertir junto a mí y el resto de miembros del club en las oportunidades. Él no ha invertido nada, él no es tonto, él no cree en esas cosas, pero lo hace porque le han pagado. Todo lo que dice, lo dice porque le están pagando. Y 50 mil dólares. Unidades más exclusivas del ecosistema. Y ahora quiero explicarte rápidamente por qué esta decisión podría cambiar tu vida. En primer lugar, quiero hablarte de la base de Blast, que es la inversión. Invertir en startup siempre ha estado reducido a un grupo de personas muy pequeño, a una élite de personas con mucho patrimonio, con el conocimiento, con los contactos, las conexiones, para recibir esas oportunidades de inversión y poder aprovecharlas. Pero nosotros en Blast queremos actuar en bloque, entrar. Queremos, queremos. Él no es parte de Blast, él no forma parte de Blast. Pero está hablando porque ese es el guión que le han dado. Y se nota porque ahí está mirando algo ahí al frente, un guión, lo está leyendo. No tiene idea de lo que son las inversiones, no tiene idea de lo que son las plataformas de trading, no tiene idea de lo que son las criptomonedas. Pedrito, Pedrito. Ay, 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 te me has caído, bro. ...todos juntos aportando capital para poder participar en esas rondas de inversión. Estamos hablando de que cada uno de los miembros podrá participar con aportaciones desde tan solo mil euros. Saben lo que significa esto, ¿no? Significa cambiar las normas del juego. Tenemos un equipo brutal que se dedica a analizar cada uno de los proyectos hasta ver con aquellos proyectos que verdaderamente tienen sentido para nosotros, para el club. Importante comentarte que no somos un fondo. Para cada oportunidad es tu dinero y es tu decisión. El segundo aspecto en el que me gustaría entrar es la parte de aprendizaje. Las oportunidades de inversión están muy bien, pero se trata de que también puedas crecer y desarrollarte como inversor. Eso es lo que dicen todos los estafadores. Por favor, ya no tengo que estar repitiendo. Vean los otros videos sobre Jotepan y sobre Dalas. Es la misma porquería, la misma estupidez. ...tello que hemos desarrollado la Blast Academy. Un lugar donde podrás acceder a una serie... La Blast Academy. ...serie de contenidos a través de los cuales te enseñamos todo lo necesario para que puedas evolucionar como inversor. En tercer y último lugar, no podemos pasar por alto la importancia que tiene el networking dentro del club. Aparte de las oportunidades de inversión, queremos crear una red sólida de personas reales. Personas que tienen algo en común, que están en una misma lucha. Así que dentro de Blast podrás interactuar tanto con nuestros expertos y nuestro equipo, como con miles de miembros que te aseguro que tienen mucho que aportar. Además, hemos desarrollado el directorio, que es como nuestra propia red social, donde puedes ver los perfiles del resto de miembros ordenados por cercanía para que puedas conectar con ellos de forma presencial con mucha mayor facilidad. Tendrás ahí sus datos de contacto, las industrias que les interesan, a qué se dedican... Toda la información que necesitas para ampliar tu red de contacto. Y este es el punto justo donde yo paro de hablar. Y la pelota queda en tu tejado. Es decir, puedes pasar a la acción y unirte a un movimiento tan revolucionario como este, o puedes ver lo que hacemos en Blast desde fuera, desde la barra. Les está diciendo que los que no acceden a esto, los que no forman parte de su estafa, son tontos. ¿Yo soy tonto? No soy tonto, brother. Conozco tanto de estas cosas, he estado meses exponiendo estafadores, buscando cosillas, cómo es que hablan, cómo es que se expresan, y tú te expresas igual a todos ellos. Dices lo mismo, las mismas huevadas. Pero eso ya, como decía, es tu decisión. Si todo va bien, nos vemos de nuevo. Él dice, si eres tonto, si es que no te metes. Y al final le dice, no, pero es tu decisión, si es que ingresas a esto. Al final hay muchas contradicciones, ellos están jugando, siempre juegan, juegan con tu mente. Te quieren lavar el cerebro, te quieren persuadir, como sea. Y vamos a ingresar. Acá le vamos a dar click. Y aparece el formulario para que pueda formar parte de esta porquería. Formulario de inscripción a la lista de espera. Cuéntame sobre ti, cuánto te gustaría invertir al año, cómo conociste el club, qué es lo que más te motivó para unirte al club, cuál es tu número de teléfono opcional para discutir tu teléfono. Tenga mucho cuidado, eh. Porque también, cuando ustedes colocan información sobre ustedes, ahí también existen los que te roban esa, tu información. Chom, alertas, alertas. La verdad que este güey se pasó de rata, es una rata pero gigantesca, por la cantidad de seguidores y sus vídeos. La cosa es que este brother ha buscado el momento, ha encontrado el momento preciso para estafar a sus seguidores. Ya los tenía, digamos que enganchados a su canal, ya todo, ya se había ganado el cariño de ellos. Y yo también, si hubiera estado viendo constantemente su canal y no supiera sobre las estafas, sobre las criptomonedas, sobre todas esas cosas, también fácilmente hubiera caído y si necesitaba dinero, si me agarraba, por ejemplo, en la época de la pandemia, me hubiera metido a su curso de inversiones para hacerme un inversor profesional. Siendo ingenuo, como les dije, hubiera entrado a ese grupo, al grupo de Pedro, que no es de Pedro, y al final habría sido estafado. Lo que he invertido, no he invertido, sino he despilfarrado, he tirado mi dinero al tacho de basura. No al tacho de basura, sino mi dinero le ha caído a Pedro, porque Pedro está ganando con su línea afiliado. Y también, otro porcentaje elevado a los que le han dicho, oye, ¿sabes qué? Hagamos esta estafa. Y así pues, todos los que lo seguimos terminamos perdiendo y él, la plataforma de trading, salen ganando. Y bueno, mi querido Pedro ha sido exterminado. Espero que los suscriptores de tu canal, así como yo, eliminen su suscripción. Esa es la mejor manera de decirles, ¿sabes qué? Oye, brother, no sigas estafando, por favor. Sin atacarlo, sin agredirlo, solamente eliminen su suscripción y ya. Y si quieren, lo reportan. Pueden reportar ese video como estafa o fraude. Si quieren, también. En realidad también pueden ir a sus redes sociales, a su Instagram, a su Twitter, y decirles, ¿sabes qué? Eres un estafador, porque eso es lo que es. Con un solo video, él ha llegado a miles, ha estafado a miles, y sigue estafando a miles, porque su video sigue dando vuelta por Internet, por YouTube. Esto te permitirá invertir junto a mí y el resto de miembros del club en las oportunidades más exclusivas del ecosistema.